Alucinaciones auditivas, algo no tan extraño como parece. Las alucinaciones auditivas han sido poco estudiadas, ya que se les consideraba solamente como un síntoma de la psicosis. Por ello, no se daba un estudio independiente de este fenómeno. Sin embargo, en la década de los 80, los psicólogos y psiquiatras comenzaron a cuestionar esta forma de clasificación y comprendieron que se trata de un fenómeno psicológico. ¿Qué son exactamente las alucinaciones auditivas? Algunas veces alguien comenta que escucha voces y esto se suele asociar con las alucinaciones, pues estas son un fenómeno que se suele asociar con trastornos mentales, como la esquizofrenia, por ejemplo. Sin embargo, todos podemos padecer alguna vez de este tipo de alucinaciones, ya que se trata de percepciones subjetivas que se dan en ausencia de estímulos externos. Para quien siente este tipo de alucinaciones, su vida podría ser tormentosa y experimentar un gran malestar. Pues el fenómeno puede ir desde un sonido hasta toda una conversación que se escucha como si fuesen voces normales, con un marcado acento, tono y volumen que se cree que proceden del entorno y no de la interioridad del sujeto. A pesar de que efectivamente se considera que las alucinaciones auditivas son un síntoma de enfermedades como el Parkinson, la esquizofrenia o el Alzheimer. La verdad es que gran parte de la población sana puede experimentarlo alguna vez en su vida. Se pueden presentar cuando la persona se queda dormida o cuando despierta y el estrés juega un papel fundamental, al igual que el cansancio, los cuales son considerados precipitantes, bien sea que haya una enfermedad mental subyacente o no. ¿Por qué suceden las alucinaciones auditivas? Algunas hipótesis plantean que las alucinaciones auditivas ocurren como consecuencia de un fallo en el automonitoreo verbal, por lo que la experiencia subjetiva de conversar con uno mismo aparecería como algo inintencionado y pareciese que otros fueran quienes hablan. Otra hipótesis sostiene que se debe a procesos deficientes de la memoria. De acuerdo con este planteamiento, las alucinaciones auditivas se pueden presentar como pensamientos intrusivos que se interpretan como si se tratase de otra persona que estuviese hablando. Asimismo, se ha planteado que las alucinaciones auditivas se pueden dar cuando hay un patrón de conexión alterado en la red frontotemporal, la cual se encarga del procesamiento de la memoria y el lenguaje. En todo caso, las alucinaciones auditivas se pueden dar en pacientes con enfermedades o sin ellas. De hecho, el planteamiento sobre el concepto de alucinaciones últimamente se ha cuestionado, precisamente porque las definiciones tradicionales lo definen como un trastorno perceptivo. Pero la verdad es que se puede tratar de eventos privados del sujeto, tales como pensamientos, habla subvocal, imágenes, entre otros, que de forma errónea son atribuidos a otras personas. Un reto para las investigaciones De acuerdo con la autora Von Mireya, en su estudio sobre las alucinaciones auditivas, estas son un síntoma o experiencia subjetiva descrita por los pacientes que pertenecen al ámbito de la percepción y son catalogadas como percepciones sensoriales falsas que no se asocian a estímulos reales externos, pudiendo existir una interpretación delirante o no de dicha experiencia. Sin embargo, el problema de las alucinaciones auditivas ha supuesto todo un reto para las investigaciones, puesto que no se comprende del todo cómo la persona puede confundir su mundo interno con el externo. Debido a ello, es que han surgido diferentes hipótesis, incluso aquellas que lo explican como un déficit cognitivo o un sesgo cognitivo. Asimismo, se ha hablado sobre las disonancias cognitivas como las responsables de dichas alucinaciones. No obstante, hacen falta más investigaciones sobre este asunto. Hasta ahora, algunos de los factores a los que se les atribuye el escuchar voces son las creencias sobre el contenido de las voces o creencias metacognitivas. Cabe destacar que se han realizado investigaciones para abordar este asunto, por lo que muchos creen que se debe a las creencias que tiene la persona sobre sus voces y no se trata de las alucinaciones en sí mismas. Por este motivo, se han diseñado intervenciones cognitivo-conductuales, en las que no se trata de eliminar las voces, sino de cambiar el significado que dichas voces tienen para la persona, con el fin de aminorar el malestar emocional que le causa. También se ha considerado la relación que la persona tiene con las voces, en las cuales muchas veces el individuo se encuentra en subordinación a ellas, por lo que se estima que se debe al reflejo de esquemas previos del entorno social del sujeto. Para ello, se han desarrollado otras estrategias para que el sujeto aprenda diferentes modalidades de relacionarse con el entorno. La mayoría de las intervenciones que se proponen no son las de eliminación de las voces, sino en la aceptación y no la confrontación. Finalmente, también cabe mencionar que se han desarrollado terapias como las de focalización, que busca modificar la atribución externa y hacer que los individuos con alucinaciones sean capaces de atribuir sus pensamientos a sí mismo y no a personas externas. Pero los resultados de esta terapia han sido limitados y no han mostrado ser superiores a otros tipos de intervenciones. Es importante destacar que las alucinaciones auditivas no se pueden confundir con el tinnitus, lo cual es algo totalmente diferente, pues los tinnitus o acúfenos son un cuadro en el que la persona escucha como un zumbido u otros ruidos en uno o ambos oídos. En el caso del tinnitus, los sonidos no son externos ni se sienten así, aunque otras personas no los pueden escuchar, pero es un problema más común de lo que se piensa y afecta mayormente a personas de la tercera edad. En el tinnitus, la causa se debe a una afección subyacente como una lesión en el oído, la pérdida auditiva asociada con la edad o un trastorno en el aparato circulatorio. El tinnitus puede mejorar con el tratamiento de la causa que subyace. En resumen, las alucinaciones auditivas son percepciones que no corresponden con estímulos reales externos. Pero la persona lo siente como algo real, por ello también se le ha catalogado como pseudo-percepción, debido a la ausencia de dichos estímulos externos. Pues una alucinación es diferente a los casos en los que hay percepciones distorsionadas de los estímulos externos que sí existen fuera del sujeto. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.